Bueno, vamos a realizar otro ejercicio para el examen de admisión de la universidad. Recuerden que estos videos tutoriales son de apoyo. Si alguno desea profundizar, puede inscribirse en el curso presencial o el virtual que ofrece Escolaria. Pueden contactarse al 314-720-4470 si desean como profundizar y realizar el curso completo. Pero estos tutoriales son un apoyo muy bueno para quienes ya han tomado algún preuniversitario o quienes desean hacerlo de manera independiente. Bueno, vamos a iniciar. Se tiene un sólido formado por dos cilindros como se ilustra en la figura. Y nos dicen cuál es el volumen del sólido. Entonces, aquí tenemos dos cilindros. Entonces, el volumen del sólido son los dos juntos. Vamos a identificar primero, vamos a recordar aquí las partes. Este cilindro pequeño tiene un radio R minúscula y este cilindro grande, la parte de abajo, tiene un radio 3R minúscula. Y la altura de cada uno de los cilindros es la misma. Esta es H y esta otra es H. Para iniciar, vamos a recordar primero cuál es el volumen de un cilindro. Recordemos que el volumen de un cilindro, Bc, va a ser igual a pi multiplicado por el radio de ese cilindro al cuadrado y multiplicado por la altura. Entonces, vamos a identificar primero cuál sería el volumen del sólido. Cómo es completo sería el volumen del cilindro 1. Vemos aquí cilindro 1 sumado al volumen del cilindro 2. Entonces, vamos a ponerlo acá. El volumen del sólido, que es el que me interesa, va a ser el volumen del cilindro 1 más el volumen del cilindro 2. Entonces, vamos a hacer 1 a 1. Vamos a calcular primero el volumen del cilindro 1. Entonces, el volumen del cilindro 1 va a ser igual a pi, como lo vemos acá arriba, multiplicado por el radio. Vamos a identificar. Entonces, el cilindro 1 es este de abajo. ¿Cuál es el radio? Vemos que va desde el centro hasta el extremo. Entonces, aquí R, que es el que yo necesito poner en la fórmula, sería 3 veces R minúscula. Entonces, vamos a escribir aquí, 3 veces R minúscula. Pero vemos que este radio es elevado al cuadrado. Entonces, debemos coger todo completo y lo elevamos al cuadrado. Y lo multiplicamos por H, que es la altura. Aquí vemos que la altura de este cilindro es H. Entonces, la ponemos acá al lado. Entonces, aquí tendríamos el volumen del cilindro 1. Va a ser igual a pi. Como 3 está acá elevado al cuadrado, sería 3 por 3, 9. R está elevado al cuadrado, quedaría R cuadrado. Y la H queda acá al lado. Entonces, reacomodando la expresión, el volumen del cilindro 1 sería, vamos a poner el 9 adelante. Sería 9 por pi, por el radio minúscula al cuadrado, multiplicado por H, que es la altura. Entonces, ya tenemos el volumen del cilindro 1. Ahora vamos a calcular el volumen del cilindro 2. El volumen del cilindro 2 va a ser igual. Miramos nuevamente, pi por el radio al cuadrado. Pero, ¿cuál es el radio de este cilindro pequeño? Es este de acá, R minúscula. Entonces, sería R minúscula elevado al cuadrado, multiplicado por la altura. Y la altura de este es H. Entonces, ponemos aquí H. Ya aquí no hay más para reemplazar. Entonces, tendríamos que el volumen del cilindro 2 es pi por el radio al cuadrado por la altura. Ahora lo que tenemos que hacer es sustituir el volumen del cilindro 1 y el volumen del cilindro 2 en la expresión del volumen del sólido, que es la que me interesa. Entonces, el volumen del sólido va a ser igual al volumen 1, que es 9 pi por el radio al cuadrado por la altura, sumado pi por el radio al cuadrado por la altura. Entonces, ahí ya estaría la expresión. Pero debemos simplificar la expresión de ese volumen del sólido. Notemos que aquí tenemos pi R cuadrado por H. Entonces, esta expresión es idéntica a esta, pi R cuadrado por H. Entonces, vemos que estas dos expresiones son iguales. Aquí tenemos una sola expresión. Aquí tenemos ¿cuántas? 9 expresiones. Quiere decir que este 9 más 1 de este lado nos va a dar un volumen del sólido final a 10 veces esta misma expresión. Pi R cuadrado por la altura. Y este finalmente sería lo que nos están pidiendo, el volumen del sólido. Próximamente estaremos haciendo un nuevo tutorial para que estén pendientes de él.